Más de una razón para explicarle al corazón que no me quieres Que resultaste ser igual a esas mujeres que solamente dan amor si les conviene Ay, qué situación, sentir que solo te guste por el Mercedes Ya lo de mala lo traías en los genes, quererte a ti es como pagar con mi interés Ojalá te enamores de alguien que te quiera dar todas las flores Y que no te garantice los millones que buscabas junto a mí fingiendo amores Ojalá lo perdones, cada vez que te dedique mis canciones Si no te he llevado a ir de vacaciones, el amor no está en la bolsa de valores El resort que sea en Punta Cana, con el desayuno ahí en la cama Quiere un traje de Louis Vuitton, viaje privado en avión y la blai para matar la gana Él no sabe lo que le espera, no le alcanza la billetera Va a cumplir todos sus caprichos y así comprarle lo que ella quiera Va a salir cara a la cuenta cabrón Ojalá te enamores de alguien que te quiera dar todas las flores Y que no te garantice los millones que buscabas junto a mí fingiendo amores Ojalá lo perdones, cada vez que te dedique mis canciones Si no te he llevado a ir de vacaciones, el amor no está en la bolsa de valores Ojalá te enamores Muy bonita, pero muy interesada ¿Cuál? Gracias por ver el video.